San Muñeda, sábado 10 de marzo de 2018. La discoteca fue todo con bogotes y costellas de Coca-Cola. Parece que se dedican a Cegotellón por aquí. Parece que va a Cegotellón por aquí o qué. Voy a por Callada. Cegotellón por aquí. Cegotellón por aquí. Pueblos. Pueblos. Cegotellón por aquí. Pueblos. 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 Gracias. ¡Pues está! No se me cae. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video